Iglesia Central La Merced con cambio de imagen. El sacerdote Fausto Teresaca en entrevista al medio de comunicación informó que se viene trabajando con un importante apoyo como es la Asamblea Pastoral y la colaboración voluntaria de la sociedad que también otros ciudadanos han aportado con material. Elgar Guaquillas, a través de la alcaldía, ha colaborado con Alumbrado y Nuevo Techado. El objetivo es el cambio de imagen para que se congreguen los feligreses de El Cantón. La Asamblea Pastoral, que son diferentes delegados de todos los grupos. Con ellos hemos organizado actividades, estas colectas voluntarias, la maratón, oficios y más que todo la colaboración generosa y voluntaria de la gente de aquí de Guaquil. Más que todo con la colaboración económica. Otros directamente han pagado con eso, pintores, han puesto material también. Y también de antemano ya agradecer a la municipalidad también. Es decir, que nos da en gran parte la iluminación y también el tumbado que nos ha apoyado. Hemos de tener en su momento el agradecimiento a la municipalidad en nombre del señor alcalde. Muchas gracias, Padre Fausto Tenezaca. Complementamos este informe desde el interior del templo, Nuestra Señora de la Merced, donde una vez más reiteramos lo bello, lo hermoso, lo precioso, lo elegante, lo simpático, agradable, atractivo y llamativo. ¿Cuántos sinónimos más usted pueda sumar? En estos momentos ya hay un rostro nuevo, diferente, distinto, variado, cambiado, gracias a la voluntad del hombre. Aún todavía faltan algunos detalles, nos señala el Padre Fausto Tenezaca, que en su momento igualmente también estaremos socializándolo con todos los miembros, a todos los miembros de nuestra comunidad guaquiliense. Desde el interior del templo, Nuestra Señora de la Merced. De la Iglesia Central, La Merced, con cámara de Francisco Vilches, Mauro López, TVA.